Es la fe que mueve mi vida y hasta mi espacio me hace volar Vida blanca, mentira negra, no hay diferencia, todo causa pena Mi corazón vive milagros Y en el momento que paga la estoy, luego me atormento y siento tensión La cama se sentó, ¿cómo que me va a explotar? Todos somos culpables de esto, pero más culpables son los ¿Qué voy a hacer con este corazón? Un latido que me arrastra y me mata la vida Y creo que puede vivir así ¿Qué voy a hacer con este corazón? Un latido que me melena solo mi cuerpo Un día me cae, un día no Blanco o negro, no hay desanero Tengo que aprender a vivir sin miedo Pero a pesar, todo lo que Dios me da A veces me trago en este momento Me cuesta salir de aquí en el infierno Pero en fin, por su amor parado estoy Todos somos culpables de esto, pero más culpables son los ¿Qué voy a hacer con este corazón? Un latido que me arrastra y me mata la vida Y creo que puede vivir así ¿Qué voy a hacer con este corazón? Un latido que me melena todo mi cuerpo Un día estaré, un día no Todos somos culpables de esto, pero más culpables son los ¿Qué voy a hacer con este corazón? Un latido que me arrastra y me mata la vida Y creo que puede vivir así ¿Qué voy a hacer con este corazón? Un latido que me arrastra y me mata la vida Un latido que me arrastra y me mata la vida Un latido que 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 me mata la vida Gracias.